¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a Especialistas. ¿Cómo estás, Meri? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Marce, muy bien. ¿Y vos? Tenés cara sorprendida porque acabamos de ver un tape recién llegado de una participante que se dio un golpazo. Te juro que lo vi un par de veces y cada vez que lo vi digo, ¡ay! Que si los médicos y la naturaleza de Dios nos ayudan, va a estar en vivo acá la participante. ¿Vos decís que llega? Podemos ver, repasar lo que acá... A ver, ¿podemos ver la caída de una participante bailando? ¡Mira el golpazo! No, no, el me quedé que me impresiona. Además, lo voy a decir de Jujuy. A ver, veamos, por favor, de Sofía que se... Veo un golpazo. A ver, mirá. ¡Deslucada! ¡Ay, Dios mío! ¡Tremendo! ¡Mirá! No, es deslucada totalmente. Cae abruptamente desde un truco. Era la primera vez que ensayaba Trucos de Aire. Convengamos que Jujuy es una conductora, una actriz, modelo, pero no tiene nada que ver con el mundo de la acrobacia. Y bueno, estaba haciendo ese truco y cayó de cabeza. Aparte digo, primer truco, o sea... No, es tremendo. El solito me mata. No, no, el dolor del cuerpo. Ahí está, ya está Jujuy ahí. La trajimos. Aparte empezó a ensayar hace poco. Nunca bailó, empieza con los trucos. Si te pasa una cosa así, ¿te quedás asustada? Horrible, horrible. Bueno, ahí hablamos ya con Jujuy. ¿Te sentís bien, Jujuy? Papá, tranquilidad, tu familia. Ay, sí, por favor. ¿Te duele mucho, te duele? Por favor, a mi mamá, que mi papá no vieron esto todavía. Estoy viendo ahora. No baile, no baile por los escándalos. Pero no tenía que bailar por los golpes. Era, no por los escándalos. No, 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 tremendo, tremendo. Por suerte igual estoy bien, mami, papi, estoy bien. Quédense, tranquilos. No, porque aparte esto no es nada. Ahora que viene el aqua dance. No, es tremendo. No, solo.